Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. La política de seguridad implantada por Nayib Bukele durante el último año ha sido motivo de críticas y alabanzas. Hace tan solo unos días, el mandatario salvadoreño desplegó a 5.000 militares en el municipio de Concepción, al norte del país, tras el asesinato de un policía por las pandillas. Su metodología ha sido cuestionada por los cientes autoritarios que desprende un estado policial y por las violaciones a los derechos humanos que denuncian numerosas organizaciones internacionales. Pero desde el Ejecutivo salvadoreño promocionan que ha puesto fin a décadas de control de las pandillas y su respaldo entre la población es alto. Pero ¿cuál ha sido la relación histórica que ha tenido El Salvador con la violencia para llegar a este punto? El génesis de esta situación está en la guerra civil que asoló al país entre 1979 y 1992 y que dejó más de 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. El problema es que cuando las dos partes alcanzaron la paz, la estructura estatal estaba muy debilitada y el vacío de poder era tan grande que fue ocupado por bandas criminales que brindaban una oportunidad y cierto prestigio en las calles a jóvenes sin futuro y de familias desestructuradas. Las dos principales son la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, organizaciones criminales rivales que comenzaron a parasitar el estado y a penetrar en las calles, la economía y las instituciones de El Salvador sin mucha oposición durante la década de 1990, hasta que se volvieron un problema mayúsculo a principios de siglo debido a su relación con el narcotráfico y su elevada violencia. Así hablaba sobre el asunto el expresidente Francisco Flores. La Mara tienen sometidas a muchas comunidades en diversos puntos del país. Ahí cobran impuestos de guerra, venden drogas, corrompen menores, asesinan y mantienen aterrorizadas a muchas familias. Su respuesta fue la táctica de la mano dura. Pero a pesar del aumento de las detenciones, el poder de las Maras siguió aumentando desde las cárceles. Sus líderes, a pesar de permanecer en prisión, siguieron dirigiendo estas organizaciones que mantuvieron una guerra sin cuartel contra el Estado y entre ellas mismas. El problema era que, aunque se detuviera a miles, la situación de marginación y de falta de oportunidades en los barrios más pobres empujaba a los jóvenes a pertenecer a estos grupos y probablemente a morir de forma prematura. Por eso, operaciones llamativas como la siguiente servían de muy poco. Se limpia bastante lo que es la comunidad iberia, ya que es una comunidad donde hay bastante pandilla de la MS. Vamos a seguir trabajando en algunos planes de prevención. Su crecimiento hizo que la influencia de las Maras llegaran incluso a la política y que se intentaran nuevas estrategias, como negociar beneficios carcelarios para sus líderes a cambio de una reducción en el número de asesinatos. Así lo hizo Mauricio Funes en su gobierno entre 2009 y 2014 y otros muchos miembros de su partido, como Nayib Bukele, durante la alcaldía de San Salvador, entre 2015 y 2018. Y aunque la violencia bajó en estos años, no lo hizo por mucho tiempo. Como podemos ver en este gráfico, antes del pacto con las Maras había una incidencia de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador. Después de ese pacto entre 2012 y 2013, la cantidad de homicidios se redujo notablemente, pero una vez que se rompió el pacto con estos grupos criminales, subió hasta 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a El Salvador en el país más peligroso de todo el planeta. Después de esa cifra, durante los años siguientes y especialmente tras la llegada de Nayib Bukele, estos datos fueron reduciéndose progresivamente hasta que en 2022 se alcanzó el 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿cuál ha sido la estrategia de Nayib Bukele para llegar hasta esta cifra? Pues al principio, esa reducción se dio, según han podido esclarecer varios medios de comunicación como el FARO y agencias internacionales, por pactos secretos con estas organizaciones. Lo que ocurre es que la situación cambió tras el asesinato de 87 personas en un fin de semana en El Salvador. Detrás de esta ola de violencia que ocurrió en marzo de 2022, parece que está una ruptura entre la tregua, entre las maras y Nayib Bukele. Y su respuesta fue una operación militar que detuvo a decenas de miles de personas en apenas unas semanas. Tenemos 22.000 bandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Estos métodos violan numerosos derechos humanos, pero han contado con una gran popularidad debido a que efectivamente han reducido la tasa de homicidios en El Salvador hasta niveles históricos. Y con ella han reducido también el poder de las maras. Más de un año después del inicio del estado de excepción, es innegable que la violencia estatal esta vez sí ha terminado con buena parte de estas organizaciones. Su espectacularidad le ha brindado una gran popularidad y publicidad a Bukele, pero la historia nos demuestra que estos métodos, aunque a veces parezcan efectivos en el corto plazo, también atentan contra personas inocentes y en El Salvador ya se han reportado miles de casos. Todo ello sin contar con la violación a los derechos constitucionales que se han producido en este tiempo, algo que hace temer que con el pretexto de acabar con las maras, Bukele aproveche también para terminar con la democracia. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France24 y France24.com.